Pablo Chacón, que es guía de canes antinarcóticos en la aduana. Sí, sí, sí. Trabajo con un golden retriever que tiene nueve años, se llama Tila. ¿Y qué huele? ¿La droga? Droga y dólares. ¿Dólares huele? Dólares también, sí. ¿Y qué pasa si huele dólares? Y tiene el mismo comportamiento que si huele droga. No, pero digo, ¿cuántos dólares tiene que oler para que se arme lío ahí? En las prácticas ya me ha encontrado un solo billete. Con un solo billete ya lo encuentro. Pero si alguien lleva un dólar en una aduana, no... No, el perro lo que va a hacer, te va a marcar, no te va a marcar obviamente cantidad. O sea, anda ladrando a todo el mundo porque en general en esos lugares la gente tiene dólares. Exactamente. Pero la preparación es distinta, o sea, no es que va enfocado más a la persona, sino cargas, equipajes. O sea, droga o dólares ladra fuerte. Rasca. ¿Cómo rasca? Rasca, el lugar en donde percibe el olor, el perro rasca. Hay dos tipos de marcación, que es la pasiva y la activa. La pasiva se sienta, que se usa más para lo que es detección de bombas. Y lo que es activa es más para el marcado de lo que es droga. Claro, entonces es el dinero ilegal o drogas. Y rasca más fuerte si hay más. Sí, se comporta, o sea, rasca, definitivamente rasca. O sea, nosotros estamos preparados para determinar cualquier comportamiento atípico que el perro tenga. No solo por si le atrae, sino también por si le repele. ¿Cómo si le repele? Ahí, por ejemplo, hay cargas que las han roceado con orina de león y entonces el perro no se quería acercar por nada al mundo a la carga. Entonces, uno acostumbrado a ver al perro... ¿Y adentro estaba la droga? Claro, claro. Entonces, el perro, uno va trabajando con el perro y el perro, vos lo ves y el perro no se te acerca. Y le indicás que se acerque y el perro no se quiere acercar por nada al mundo. Entonces, ahí también te despierta una curiosidad y está más en la viveza y en la pura observación del comportamiento físico de tu perro. Y te ves encariñar. Sí, 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 sí. Te amo con toda el alma. Veo en algunos países, les dan, los condecoran. Sí, 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 sí. ¿Con los millones qué harías? Quiero ayudar a una protectora de animales que rescata perros y gatos, ahí en Rosario, que se llama Los Rescataditos de Manu y con lo que sobre quiero pagar unas deudas que tengo con la casa. ¿Te anotaste casi 400 veces? Sí. El tema es que me anotaba y no me salía el formulario de preguntas, digo, algo estoy haciendo mal. ¿Cómo no te...? Es que no sale un formulario de preguntas. Claro, no sabía que no te preguntaban que no te salía el cuestionario en el momento. Entonces, digo, estoy haciendo algo mal. Me fijo con otro navegador. Cambiaba de navegador. Me volvía a anotar en otro. Nada. Insistía, insistía, insistía. Nada. Me cargué un montón de veces con el formulario viejo. En una noche me debió haber cargado 80 veces. Y bueno, después salió el formulario nuevo. Me cargué varias veces yo, pero me cargó también. ¿Equivocado? Sí, sí, sí. No sabía que el paso... Confundido, como nos pasa a nosotros con los papeles de la aduana. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, sí.